En el centro de actividad paranormal yace una escuela abandonada, siendo el escenario de la inmersión del youtuber Alberto del Arco en lo desconocido. Su viaje comienza con un grito que resuena en las paredes desiertas. A medida que avanza en su recorrido, los murmullos del más allá envuelven la atmósfera. La exploración los lleva al interior, donde los ruidos inexplicables persisten, desatando una sensación de lo sobrenatural. ¿Captó la cámara una entidad mientras se gira hacia el pasillo? Puede haber sido una ilusión de luz, pero las voces que resuenan, especialmente al salir al exterior, sugieren lo contrario. Y abandonadas me causan... Uy... ¿Vieron? No. ¿No? ¿Se movieron estas plantas? Sí, se movió una planta. Mira. ¡No me james, no me james! ¿Qué, qué, qué, qué? Hay algo ahí, güey. Cuidado que huele a... Más adelante, una presencia y movimiento entre los arbustos agrega una capa adicional de misterio. Aunque podría ser un animal, la posibilidad de lo paranormal se mantiene, especialmente después de un ritual inquietante en el suelo de la escuela. Mientras queman algo en el suelo, una voz escalofriante susurra un consejo. Hola, este lugar está embrujado. ¿Ray? ¿Escucharon? ¿Qué fue eso, güey? Sí, ¿qué fue? Se escuchó una niña. ¿Sí, verdad? Sí. ¿Hola? Mi única recomendación es salir. En este cuartel militar abandonado, el cual se ha convertido en un hervidero de actividad paranormal, el equipo de YouTube Tree Spirit Paranormal se aventura en una ubicación no revelada, dejando una cámara grabando en su interior. Lo que capturan es revelador. ¿Qué fue eso? Se escuchó todo el tiempo. ¿Lo escuchaste? Sí. Un par de golpes son seguidos por otro ruido inexplicable. Cuando finalmente el equipo entra, comienza a escuchar ruidos que no pueden explicar. Algunos son recogidos por el audio, otros no. Más tarde, vuelven a escuchar voces mientras intentan obtener lecturas en su medidor K2, mientras estruendos resuenan a la distancia. Creo que lo que están escuchando son los vestigios del pasado. Este lugar embrujado alberga muchos fragmentos de su historia. ¿Quién sabe qué acecha la oscuridad más profunda? El usuario de Reddit Karl comparte este metaje capturado en la mina Sueza de Karpenberg. Según se informa, la mina estaba vacía. Entonces, ¿qué es esto? Aunque algunos en los comentarios sugieren que es simplemente un artefacto, yo no lo creo. Considero que esto es auténtico y debido a esto no me acercaría a esta mina ni por asomo. En lo profundo del bosque alemán, yace el castillo del Bosque Negro. El equipo de YouTube Exploring Witch llega para explorar sus misterios. Mientras están dentro del castillo, algo extraño sucede. Observa la parte interior de la camisa de Josh. ¿Lo viste? Parece que algo tira hacia arriba de ella. Los chicos afirman que no había corrientes de aire ni brisas en esta habitación. Más tarde, preguntan a los espíritus acerca de las ejecuciones que han tenido allí. En la penumbra del cementerio, los intrépidos miembros del equipo Zona Paranormal Veracruz decidieron desafiar a las brujas del Campo Santo. La invitación a jugar con fuerzas desconocidas resultó en una experiencia aterradora y macabra. Tras llevar a cabo un oscuro ritual, las brujas se manifestaron con un estruendo de gritos y risas que resonaron entre las lápidas. Una llama en el cielo se materializó como respuesta a la invocación, descendiendo lentamente hacia la tierra. El terror se apoderó de los valientes exploradores cuando la luz se extinguía, dejando tras de sí la escalofriante risa de la bruja. La imprudente acción de llamar a estas criaturas del más allá demostró ser una pésima elección, ignorando las advertencias de que jugar con brujas en un cementerio conlleva consecuencias mortales. En ese momento, parados junto a un pozo, el equipo comprendió la magnitud de su horror. Las sombras se cerraron a su alrededor, sellando su destino en las garras de las brujas sin piedad. En el reino de lo paranormal, las brujas no conocen la misericordia. Un escalofrío recorre la columna vertebral al escuchar un tenebroso toc-toc. La puerta tentadora espera abrirse a un juego del cual nadie querría participar. Compartido por el youtuber TheBotLine, este aterrador video, ahora tendencia en la comunidad de habla indie en YouTube, tiene su origen en el usuario de Instagram DiegoSkipKertz. La pesadilla comienza con un inquietante collage de fragmentos separados, capturando un extraño encuentro que me atrapó desde el primer vistazo. Sin previo aviso, el juego macabro se desata. Nadie parece estar allí, o al menos eso cree. La risa fantasmagórica de un niño resuena en el silencio, envolviendo el ambiente en un halo de horror. Este es, sin duda, el juego de escondite más aterrador que he presenciado, cada movimiento sumergiéndonos más en el abismo de lo desconocido. La intensidad del terror crece en cada instante, dejando una marca indeleble en la psique del espectador. Después de presenciar este espectáculo de horror, abrir la puerta se convierte en una elección que nadie en su sano juicio se atrevería a hacer. ¿Permitirías que el espíritu de una novia fantasma tome el control? El youtuber OnBlocks logra capturar en cámara el espíritu de una novia conduciendo su automóvil. Echemos un vistazo a este inquietante suceso. Las imágenes, desde el interior del vehículo, revelan una escena que va más allá de lo espeluznante. A primera vista parece que ella no conduce en el sentido convencional, sino que es conducida por una fuerza invisible. La premura en la que se desplaza sugiere que el conductor invisible tiene prisa por llegar a su boda. La escena se torna inquietante, dando la impresión de que el veloz viaje tiene un propósito sobrenatural. ¿Está siendo llevada hacia un matrimonio etéreo? Este niño no teme a los fantasmas, pero pronto se arrepentirá de su valentía. El youtuber TheHireWhisper comparte un video de un pequeño cazafantasmas que debería tener cuidado con lo que dice. Después de desafiar a los fantasmas en su hogar, la venganza se desata. El miedo se refleja claramente en los ojos de los niños, quienes huyen presurosos hacia el exterior, buscando refugio ante la oscura respuesta espectral. Este abrupto escape seguramente pone fin a la audacia del pequeño cazador de fantasmas. El manto del horror se cierne sobre ellos mientras se aventuran en la noche, lejos de la seguridad de su hogar. En el reino de lo paranormal, provocar a lo desconocido a menudo desencadena inimaginables cosas. Este hospital embrujado en Italia emana un frío que hiela los huesos. El equipo de YouTube Dark Arts TV se aventura a explorar ese lugar abandonado, sin saber que pronto enfrentarán su mayor arrepentimiento. El silencio es interrumpido por un extraño ruido que resuena en la penumbra. Su dispositivo de grabación capta una voz desencarnada que parece susurrar del más allá, envolviéndolos en una atmósfera de lo paranormal. Pero eso no es todo. En una de las habitaciones, Carl experimenta una sensación extraña en sus dedos, como si una presencia invisible intentara tocarlo. Mientras discuten este fenómeno inquietante, son testigos de más sonidos inexplicables que se manifiestan en la oscuridad, creando una sensación de incomodidad y misterio. ¿Hay algo en ese lugar que busca conectar con Carl? ¿Algo que teme cruzar al otro lado? Las sombras del hospital revelan secretos que desafían la lógica y sugieren que, en las oscuras esquinas, los espíritus tal vez temen emprender el viaje hacia el más allá. El YouTuber Dadam afirma que este es uno de los videos más aterradores que ha creado, y estoy totalmente de acuerdo. Mientras explora la casa del cabezón desquiciado, escucha un disturbio que corta el silencio. Aparentemente no hay nadie a la vista, pero a medida que avanza, un golpeteo inesperado rompe la quietud. Descendiendo las escaleras sin encontrar a nadie, la presencia persiste, acechando en las sombras. Luego, en la planta superior, la situación da un giro siniestro. Algo lo encierra, y entre los sonidos de una risa perturbadora, se escuchan movimientos de muebles. El eco del golpeteo resuena nuevamente, sumiendo al intrépido explorador en una pesadilla sin fin. Quizás lo que habita en este lugar, ahora, lo está recibiendo como su invitado. Pero, ¿quién desearía ser huésped de algo así? Bismillahirrahmanirrahim, kapı açılmıyor arkadaşlar, kapı açılmıyor. Yemin... Yemin... Biri sür. Biri sür. Bizim bir kilometreler tamladın, işe yarım hayrak. Hiçbir bilgim yok. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Abi ayak sesi geldi, dibime terlik geldi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La figura del cabezón desquiciado se revela como un anfitrión de horrores indescriptibles, convirtiendo la casa en un lugar inhabitable. Sin duda, es hora de abandonar este sitio macabro y buscar un nuevo alojamiento, lejos de la influencia del desquiciado anfitrión. La habitante de esta casa afirma que no puede soportar ni un día más en ese lugar. La youtuber Grisel Luna ha llegado para investigar el motivo de su angustia. Mientras la mujer le da a Grisel un recorrido por la casa, algo inusual sucede. La residente parece sorprendentemente imperturbable, lo que me lleva a pensar que se ha acostumbrado a este tipo de actividad paranormal. Más tarde, mientras observan un crucifijo, este se mueve por sí solo. Añadiendo otra capa de inquietud a la atmósfera. Continúan con el recorrido y la presencia poltergeist aún tiene una sorpresa reservada. Aunque este poltergeist no parece demasiado agresivo, comprendo completamente a esta pobre mujer. No sé si yo también sería capaz de convivir con él. La casa embrujada se revela como un escenario donde lo paranormal se entrelaza con lo cotidiano, generando una sensación de incomodidad y terror que pone a prueba la capacidad de la residente para tolerar lo inexplicable. El viernes 13 es la ocasión perfecta para visitar un parque de aventuras embrujado. Es por eso que estos youtubers se dirigen a uno en Florida. El parque conocido por fenómenos extraños y avistamientos inexplicables ha forjado una reputación embrujada que no pasa desapercibida. La confirmación de esa reputación llega cuando reciben un mensaje directo e intrigante. Uno de los miembros del equipo de YouTube llamado Pat se convierte en el centro de una sesión. Grab the boy. Grab the boy? You don't want to get up here. Who? Something might be ready Grab the boy. Sin embargo, el giro siniestro ocurre cuando un mensaje espeluznante los deja atónitos. Estoy de acuerdo con Pat. Si los presentes no quieren ser capturados por un espectro, más les vale cuidar sus espaldas. En el aire enrarecido del parque de aventuras, la línea entre lo paranormal y la realidad se desvanece, y cada paso puede desencadenar encuentros terroríficos con lo desconocido. En la casa del Yakuza Jean, el youtuber Burak Dogan de Paranormal, se aventura para visitarlo. Al entrar, escucha un inquietante sonido que resuena en el aire. Después de otro escalofriante susurro, descubre la presencia de una figura en una de las habitaciones. Se cuestiona cómo llegó allí, pero la extrañeza alcanza su punto máximo cuando la persona que rezaba en la cama desaparece, dejando espacio para que otra figura surja desde el oscuro pasillo. La identidad del misterioso ser se vuelve aún más confusa mientras Burak se prepara para retirarse. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Eczubi En ese momento, comienza a escuchar un sonido persistente, y la figura desconocida lo guía en una dirección específica. Sin embargo, el destino de esa dirección permanece en la penumbra. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Quiero ir a ir, pero no voy a ir. ¡Bismillahirrahmanirrahim! ¡Bene, tuve ya! ¡Bismillahirrahmanirrahim! ¡Bismillahirrahmanirrahim! ¿Se transportó a sí mismo una vez más? En esta casa impregnada de magia oscura, los acontecimientos se retuercen en un enigma paranormal. Solo queda esperar que toda esa energía se destine a estas desconcertantes apariciones y no a algo más siniestro y aterrador. ¿Qué guarda en la habitación 11? El equipo de YouTube Paranormal Bayon Grave se aventura en este hotel embrujado y algo acecha detrás de la puerta. El sonido de la puerta tintinea como si se estuviera abriendo y el equipo desafía al espíritu a intentarlo de nuevo. El espíritu se muestra desafiante, resistiéndose a actuar, pero el medidor K2 se activa salvajemente indicando la presencia de su energía. Luego, a través del comunicador espiritual, reciben una gran cantidad de mensajes. Se oyen las palabras dentro y fuera. También se percibe brevemente el sonido de la puerta abriéndose de nuevo. Esa parece ser la confusión de un espíritu perdido. No parece saber si pertenece a la Tierra o al más allá. Esa es la puerta abriendo. ¿Puedes abrir ese dispositivo en la ventana? ¡Va! 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 Va! ¡Va! Y el espíritu parece debatirse entre dos dimensiones sin encontrar su lugar definitivo. Los demonios proliferan en esta iglesia satánica. El youtuber C. V. C. Paranormal. Vicky, deciden visitarla de noche y lo que capturan aquí es aterrador. A medida que se acercan a la iglesia, una figura sombría se desplaza hacia la oscuridad. Es una de las figuras de sombra más extrañas que hemos visto. Luego, al adentrarse en el interior, Ricky logra capturar otra extraña figura en el umbral. ¿Lo viste? Ambas imágenes me estremecen hasta la médula. Sin duda, algo inquietante acecha en esta antigua iglesia y si tuviera que adivinar, lo que está acechando en este lugar tiene intenciones muy malignas. Los numerosos sucesos paranormales en el histórico hotel Jefferson están documentados en el canal oficial de YouTube del hotel. Este particular me estremece. Se trata de una voz desencarnada en el vestíbulo que está clamando por su madre. La esposa del gerente quien trabaja en la recepción cree que es su hija. Sin embargo… La grabación de otra cámara también capta lo mismo. Siento que se trata de un auténtico fantasma infantil. Y en mi opinión, no hay nada más aterrador que los espíritus de los niños. La atmósfera en el hotel se carga de una presencia inquietante mientras la voz resonante llena en el aire. Sin forma física a la vista, los huéspedes y el personal envueltos en una mano de suspenso se enfrentan a lo inexplicable en ese rincón cargado de historia y misterio. Un ángel se manifiesta ante el equipo de YouTube. Se investiga cazadores de leyendas. ¿Pero es realmente quien dice ser? Mientras están fuera, el equipo divisa una figura moviéndose dentro de esta casa o no nada. Al intentar observar más de cerca, sienten que algo está mucho más cerca de lo que imaginan. Finalmente, ingresan a la casa en busca de respuestas del espíritu presente. ¿Están dialogando con un ángel? ¿O acaso se trata de un demonio que simula ser algo que no es? El espíritu afirma ser un ángel de luz y es entonces cuando lo ven. Un ángel de luz llamado Francisco. Un momento después, este ser alado se desvanece. ¿A dónde fue? ¿Cuál es su misión en la tierra? Sinceramente espero que no sea un demonio fingiendo. En estos tiempos oscuros podríamos beneficiarnos de un poco más de luz en este mundo. Dentro de esta casa de los espíritus se encuentra un mal como nunca antes has visto. Presta atención. Algo casi imperceptible se desplaza por el aire. Cuando los espíritus comienzan a enfrentarse a este nivel, solo pueden empeorar. A partir de ahí, la atmósfera en la casa se carga con una presencia oscura y opresiva. Mientras Eugene se enfrenta a algo más allá de su comprensión. La línea entre el mundo de los vivos y el de los muertos se desdibuja y la sensación de lo sobrenatural se apodera en cada rincón. Randonautica es muy aterrador. Nunca se sabe a dónde te llevará. El equipo de YouTube Nearshadows se adentra en el bosque solo para encontrarse con la muñeca más espeluznante del planeta y según su mensaje, están siendo acechados. No solo reciben este mensaje aterrador, sino que también escuchan algo cercano. ¿Alguien se acerca? Se ven obligados a apagar sus linternas para no revelarse. Creo que eso hace que todo sea más aterrador, ya que todo se desarrolla en la oscuridad. ¿Habrá sido un acosador quien colocó esta muñeca poseída ahí? La atmósfera en el bosque se carga con una tensión palpable mientras el equipo se enfrenta a lo desconocido. En medio de la oscuridad, la muñeca poseída se convierte en un símbolo de los peligros que acechan en las sombras, dejando a los exploradores con la inquietante sensación de que algo más allá de su comprensión los observa en silencio. Se dice que la carretera Clinton está embrujada. El equipo de YouTube StrongMedi está a punto de dar vuelta y alejarse rápidamente. Se topan con lo que parece ser un ritual en pleno progreso en medio del bosque. A medida que la noche oscurece, las cosas se vuelven más extrañas. Sienten que el diablo de Jersey los persigue y luego se dan cuenta de que falta uno de sus miembros del equipo. Cuando finalmente encuentran a Jake, también descubren algo más. Un grupo entero de satanistas los está persiguiendo. Huyen, pero ¿están a salvo? Después de un tiempo, salen para ver si los satanistas los están esperando. De alguna manera logran dormirse y cuando lo hacen, algo entra. Pero no está claro qué es hasta que sucede esto. Salen en busca de Rihanna y se encuentran con esto. Encuentran al grupo reunido alrededor de un fuego, claramente en un ritual. Después de que desaparecen, regresan al lugar subterráneo donde encontraron a Jake después de su desaparición. Pero en lugar de encontrar a Rihanna, esto es lo que encuentran. Hej! No, los no están aquí más. LEyрост aquí más. No, 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 no. Están por todas partes. Esto no es el final, pero sí es el final de este video. La gran pregunta es, ¿Rihanna logrará salir con vida? Este youtuber pone su vida en riesgo al explorar una mina. El youtuber Dima Maslenikov lo descubrió de primera mano durante su visita a estas cuevas. Escuchan a alguien o algo en la oscuridad y no tienen cómo escapar. El hielo se está calentando y creen que es lo que producen los crujidos. Temen que esta estructura vaya a colapsar sobre ellos. Imagina escuchar esto en las entrañas de una mina. Comienzan a salir apresuradamente de allí, como deberían. Él pregunta qué es, pero todos sabemos. No, 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 no. Creo que lo que vivió fue una experiencia cercana a la muerte. La atmósfera en la mina carga con la angustia de lo desconocido, mientras Dima y su equipo luchan por salir de ese entorno peligroso. El youtuber Hank Kardesler y su equipo visitan una casa donde ocurrió una terrible toma de vidas. Y al llegar, escuchan algo completamente misterioso. No sabemos qué fue eso, pero a mí me sonó como un elefante. Aún así deciden entrar y una vez dentro, escuchan algo fuera, escuchan otro ruido, pero suena como el granizo de un pájaro. No, 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 no. Definitivamente no es un pájaro. La figura se voltea para irse y los niños lo persiguen. La ilahe illallah. No saben si es un ser humano normal o una persona poseída, pero parece estar atrayéndolos como si quisiera que los sigan. Se sienten tan inquietos que comienzan a correr y deberían hacerlo. Finalmente regresan a la seguridad de su vehículo, pero ¿están realmente a salvo? Para responder a la pregunta anterior, eso no parece una persona normal. Parece alguien poseído. Se acerca cada vez más. Creo que es hora de tomar en serio su seguridad y salir de allí a toda velocidad. Este mago hará que desaparezcas. El youtuber Hansambar se encuentra con un genio mago en este baño y es llevado por él. Por alguna razón, Hassan lo sigue hacia adentro. Este aterrador enfrentamiento hace que Hassan huya. Y hay algo en la voz del mago que me pone los pelos de punta. Por alguna razón, Hassan regresa y como podrías esperar, sucede lo inevitable. Incluso después de este episodio, regresa por tercera vez y parece que el mago quiere hacerlo desaparecer. De hecho, hace su mejor esfuerzo para lograrlo. Yo habría salido de allí después del primer enfrentamiento. Parece que tiene hambre y no querría hacer su próxima comida. La atmósfera en el baño se carga con una presencia siniestra, mientras Hassan se enfrenta a fuerzas sobrenaturales más allá de su comprensión. Cada regreso aumenta la esencia de peligro inminente, con el mago manifestando una sed de algo más que solo la desaparición de Hassan. Hay una advertencia dentro de esta casa. No des un paso más. El youtuber Dutch Michael entra en este lugar abandonado y ve dos cosas escalofriantes de una vez. Michael parece estar concentrado en el fantasma, pero yo estoy distraído por esa cuchilla en la puerta. De pronto, entra en la habitación sagrada donde apareció el fantasma, pero ha desaparecido. Cuando va a buscar, el fantasma se vuelve agresivo. Para mí, eso es exactamente lo que parece querer hacer. Si fuera Michael, me iría ahora, antes de que ya no esté en posesión de su alma. La atmósfera en la casa se llena de una energía oscura y amenazante, mientras Michael enfrenta la posibilidad de una posesión espiritual. Cada paso que da parece acercarlo más al abismo de lo paranormal, con la maldición de la bruja palpable en el aire, cargado de tensión. ¿Vienen a visitarnos nuestras mascotas después de haber fallecido? Un usuario de Reddit comparte este video en vivo capturado por su madre. Observa. Parece que un perro pasa corriendo detrás de la mesa. ¿Cuál es el problema? El perro del usuario de Reddit falleció un año antes de que este fuera grabado y no hay otros animales en la casa. Aunque no podemos estar seguros de si se trata del espíritu de la mascota, muchos en los comentarios comparten sus experiencias sobrenaturales con mascotas fallecidas. Hay muchas historias similares en el hilo, así que cada quien puede interpretarlo como quiera. En mi opinión, nuestras mascotas permanecen leales incluso en sus vidas después de la muerte. La atmósfera en el video se carga con una sensación de lo sobrenatural, sugiriendo la posibilidad reconfortante de que nuestros queridos amigos animales aún nos visitan desde el más allá. Hay algo perturbador observando por la ventana. Youtuber Gang Kwak Pee comparte este metraje con un acosador demoníaco en la ventana. Salen corriendo fuera para atrapar al culpable, pero no encuentran a nadie allí. Entonces, ¿qué fue esto? Tal vez sea un demonio con cara de gato. La atmósfera en el video se carga con una sensación de lo paranormal, mientras Gang Kwak Pee y su equipo se enfrentan a la presencia inexplicable de un ser que observa desde la oscuridad. Cada sombra y movimiento en la ventana intensifica la atmósfera de horror, sugiriendo la presencia de algo más allá de la comprensión humana. En la oscuridad, un rayo de luz brilla. ¿Alguien lo está observando? Sea lo que sea, se ha acercado. De hecho, está justo al lado. Luego, suceden varias cosas extrañas en secuencia. Este objeto se levanta del suelo, y en la habitación de al lado, esto sucede. Se aleja del fuego, pero luego ve el sofá moverse. Pronto, los muebles cobran vida. La atmósfera en la cabaña se satura con una sensación sobrenatural, mientras Ulysses se enfrenta a fenómenos inexplicables. Cada movimiento de los objetos y cada cambio en la habitación intensifica la atmósfera aterradora, sugiriendo que algo siniestro se encuentra dentro de la cabaña del terror. Esta estación de tren ha sido testigo del paso de muchos viajeros por sus instalaciones. Algunos se dirigen a su destino final. El equipo de YouTube, The Humes, SID, investiga la situación histórica. Durante su investigación, escuchan una voz. Definitivamente, se escucha algo allí. La caja espiritual dice, Diablo. Esto cuando Patrick se asoma por una ventana, la ventana se parece espeluzantemente a una guillotina. Luego, escuchan un golpe inexplicable. Todo esto es muy aterrador, y parece que lo que sea que se haga, se rejula. Si realmente es el Diablo, yo abandonaría ese lugar de inmediato. La Ney y Ben, reconocidos en el equipo de YouTube por su cercanía con lo paranormal, decidieron aventurarse más allá de los límites de su hogar embrujado. En este video, Ben se adentra en el bosque en busca de problemas, pero pronto lamenta su elección. Al sumergirse en la oscuridad por una sesión, los susurros inquietantes lo envuelven. En medio de los árboles, los sonidos misteriosos resonan a su alrededor. Podrían ser simplemente animales moviéndose entre la manesa, pero la atmósfera se torna más inquietante. Ben, presa del miedo, siente que algo en las sombras se acerca peligrosamente. La paranoia lo consume conforme lo desconocido se acerca, y los susurros se intensifican. En la penumbra, algo lo observa. La presencia hostil no aprueba su intrusión en este lugar sagrado. Cada paso de Ben despierta una entidad indignada, desatando una espiral de terror que lo atrapa en la oscura red de lo paranormal. Ante la presencia de un poltergeist, la pregunta crucial es cómo enfrentarlo. El equipo paranormal de YouTube, Tabú Paranormal, se aventura a pasar la noche en una casa infestada por este ente, con resultados más molestos de lo esperado. Aunque al principio solo se enfrentan incomodidades, la situación empeora mientras el equipo intenta conciliar el sueño. La tensión se eleva, y entonces sucede algo insólito. Dos velas arden en una habitación, pero en un momento capturado por la aplicación Kinect, se revela un espectro apagando una de ellas. El equipo, decidido a enfrentar al culpable, logra documentar la actividad paranormal en acción. Sin embargo, la revelación plantea un nuevo dilema. ¿Cómo manejar la información obtenida? La necesidad de un exorcista se hace evidente, pues el conocimiento de la presencia espectral requiere acciones más allá de la comprensión humana. En este oscuro juego entre lo visible y lo desconocido, el equipo se sumerge en un abismo de misterio y terror, buscando respuestas más allá de la realidad tangible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!